El día de hoy, viernes 13 de marzo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, se registró oficialmente Juan Molina Álvarez como precandidato a presidente municipal por el Partido Acción Nacional en Cananea, esto ante la comisión de elecciones que preside el licenciado Gilberto Limón. Rodeado de su familia y una gran cantidad de amigos, entre ellos los expresidentes municipales Francisco García Gámez, Mario César Cuenaranda, Luis Carlos Cha Flores y el presidente municipal Francisco Javier Tarazón, además de personajes como Agustín Rodríguez, Raúl Domínguez, Edi Sayar, Luis Fernando Sánchez, Lara, Moisés Gómez Reina, entre otros. Les quiero agradecer a todos los que están aquí presentes, a mi familia que nunca me ha dejado de la mano y que es la razón siempre de buscar superarme, a mis amigos que están aquí presentes, como los expresidentes municipales y el presidente actual, no puedo nombrarlos a todos, pero a todos los aquí presentes los tengo siempre en mi corazón y por supuesto a alguien que si no fuera por él, yo no estuviera aquí presente, mi amigo Guillermo Padrés. Les quiero decir a todos que no les fallaré y que lucharé junto a ustedes por conservar la presidencia municipal en manos de mi partido, visitaré a cada militante en una campaña de altura y posteriormente tengan por seguro que encabezaremos un proyecto de candidatura, de trabajo y más trabajo junto a la gente. Denme su confianza y no los voy a defraudar, mencionó al momento de su intervención.